Vea, cuando se empezó a hacer el mundo para vivir, nacer, morir, fue con un permiso. Cuando María se enamoró de Dios, y Dios le dijo, ve acá, ay, este hijo, el hijo fue medio malcriado. Le dijo, date cuenta, te voy a mandar un cuento, te voy a mandar a cuidar, le mandó la hoja, que fue la mesa presencial. Y la, que tú sabes, eso sí, que hay que desobereca, a la hoja, y tú, no me entregas legal, que se ha hallado todo, ni algo, ni nada. Y la luna, pues la luna, María, y Dios, tuviera Cristo. ¿Cuántas sillas legales hay en cada país? ¿Cuántas? Una. ¿Cuántas mesas? Una. Repito. Para entrar, pedir permiso. Si quiere salir. Si quiere leer. Si quiere limpiar. Pues lo que queremos es ensuciar, y sin permiso entrar. Comer, vetir, mañana. Ay, no, no, ya lo puso, no acabo así. La silla, que había que, en todo pedir permiso, ahora se ha puesto que no hay permiso. Ah, esto es abusando, y no respetando. A la A, que la A, que sea limpio todo. Y la O, que lo acepte. Nada, sin ver con eso, limpio todo. Y sin permiso, ni enamorarse. ¿Dónde está el anillo? Con papá y mamá. Donde ellos tenían que pedirle permiso a la A, y la A, decirle a la O si se podía. Porque a la A le entrega a la O, a la O le insisto. En el final.